Storytime de cuándo nos encontramos una aguapanela RV en nuestra cabaña. Esta es una aguapanela RV, una tarántula propia de Santa Elena. Fue reconocida en el 2015 por unos estudiantes de la Universidad de Antioquia y es propia de este sector de Santa Elena y el Parque RV. Nos sentimos un poco asustados, pero creo que valió la pena porque conocimos algo que no es muy común de ver. ¿Qué piensan ustedes?